Portugal se ha visto obligado a llegar a un acuerdo con la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional para salvar su economía. El plan de rescate de la deuda portuguesa asciende a 78.000 millones de euros. Se trata de una suma considerable. Es probable que vaya más allá de las necesidades del gobierno portugués, según las hipótesis de base. Eso significa que dispondrán de un colchón para amortiguar los problemas en el caso de que las cosas vayan mal y que pueda evitar una financiación adicional posterior. Seamos claros, Portugal va a tener que enfrentarse a auténticos desafíos en el futuro. Su economía es muy frágil desde hace años. Geográficamente, es un país un poco al margen en la periferia de Europa. Han perdido capacidad en la producción de productos manufacturados, que se ha centrado en Alemania y Europa Central. Creo que la reacción inicial de los mercados es positiva. Programas como este ayudan a apaciguar ciertos miedos. Y no solo de Europa, sino de Estados Unidos, de Asia. Sobre la capacidad de Europa para gestionar problemas concretos que existen en algunos países. Por lo tanto, es positivo. Sirve para disminuir temores y recuperar confianza. Comunicación con los riesgos que puede hacer una splitting de riesgos Sales, que va a一点. ¿Qué opinas del riesgo de datos? Mejemos la parte de la vista. Pero lo que estamos tratando de met Bakasín. ¿No? No. 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 Gracias por ver el video.